La calle Infantería, a espaldas de la Mezquita Central, se ha convertido en un criadero de ratas y serpientes y en foco de infecciones y malos olores en los meses de verano. En la calle Carlos V, los cables suponen un peligro para los viandantes. Son algunas de las denuncias que viene realizando el Grupo Socialista en los últimos meses. Denuncia que el Gobierno hace oídos sordos a las reclamaciones de los vecinos afectados. Y lo peor de todo es que el Gobierno local no puede escudarse en el desconocimiento. Hablamos simplemente de pasotismo o de desinterés. Otro de los ejemplos es el barrio de San Francisco de Asís. En mayo, los socialistas presentaron una moción denunciando las carencias y el Gobierno se comprometió a actuar en próximas fechas. Cinco meses después, el Estado es exactamente el mismo. Y como era de esperar, todo sigue igual. Todo sigue igual que hace cinco meses. Por ello, les anuncio que vamos a presentar esta semana una nueva moción exigiendo que se arreglen las farolas, que se pongan pasamanos en las escaleras, que se derribe el edificio de una vez que está en ruina y que conviertan ese espacio en una zona de recreo y ocio para los vecinos y que se solucione el problema del alcantarillado del callejón de San Francisco, del que salen ratas y cucarachas y todo tipo de insectos. Los socialistas han pedido también la retirada o reparación de las cabinas telefónicas que persisten en la ciudad, al tiempo que han pedido información sobre la Asociación de Vecinos Hispanidad, cuya sede social viene recibiendo subvenciones públicas, mientras que los habitantes de la zona aseguran que esta lleva cerrada dos años.